Barça es una de las empresas que está en forma permanente en todo el territorio de la provincia garantizando el agua potable y el saneamiento de nuestra provincia. No es una empresa menor, es una empresa muy compleja, con múltiples actividades y fundamentalmente con muchos factores día a día. Es decir, uno se enoja cuando falta el agua o cuando tiene un problema con las cloacas, pero es muy difícil a veces tener el valor de eso cuando normalmente funciona, que es la mayor parte de los días. Y bueno, hemos noté fundamentalmente un agotamiento en la gestión del actual presidente, de Arroyo García, la exposición permanente, llevaban muchos años, así que consideré que era el momento de un cambio, de un recambio. Y después vino el momento de la decisión de quién. Y en este tipo de empresas, como en gran parte de las actividades del Estado, siempre hay que tener mucho cuidado en que las personas que asuman la responsabilidad conozcan de qué se trata y que no vayan a prender al Estado, que después le sale muy caro al Estado y a la gente. En este caso de Omar, es una persona que maneja, coordina, lleva adelante el principal servicio de la provincia, porque es el más grande de San Carlos Bariloche, más allá de que el saneamiento está en manos de la cooperativa y las juntas vecinales también hacen agua. Pero es el servicio más grande, con lo cual consideramos que es la persona formada, apropiada y con personalidad para llevar adelante la gestión. Así que obviamente que el lunes está yendo a Viedma, vamos a hacer todos los trámites administrativos para que suma la gestión de la empresa. ¿Tuvo que ver en esto los inconvenientes que hubo en Roca últimamente? Sí, fueron el detonante, sí, de alguna manera sí. Si bien ya veníamos hablando con García, la necesidad de producir un cambio en la empresa, lo que nos pasó el fin de semana de una obra que estaba prevista, llevarla adelante en 24 horas, que se tarde 48 o 72, como terminó pasando, agilizó, aceleró todo este proceso de cambio que íbamos a hacer. Gracias.